La batalla Llevo mi bandera a jugar La batalla acaba de empezar Soy caminante, camisa tejana Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río a contracorriente Nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Por todos los que sueñan con triunfar Echando el miedo pa' afuera Por todos los que buscan su lugar Sé que la batalla no acaba ya Dicen que no puedo, ¿qué más da? Yo sigo a mi aire, a mí me da igual Soñando fuerte y además Mi batalla es la única que hago Soy caminante, camisa tejana Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río a contracorriente Nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Pero cuando me lloren las manos Ellas me dirán por dónde ir Me dirán, me dirán que Dejaré mi huella en cada paso Ellas me enseñaron a vivir A contracorriente, la, 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 la La, 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 la Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, la, 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 la Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol La, 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 la Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol